Al 13 de enero, el municipio de Taxco registra un preocupante incremento en el número de personas contagiadas y decesos por COVID-19. Esto sería el reflejo de las reuniones familiares de las últimas semanas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desafortunadamente estamos haciendo o estamos viendo el recuento de los daños de las fiestas decembrinas en donde no se practicaron las medidas sanitarias que recomendaron el gobierno y el sector salud a toda la gente que irresponsablemente festejó estas fiestas en reuniones, en fiestas, en restaurantes, en bares y hoy resulta que estamos teniendo muchísimos contagios. Por decir algo, el día de ayer reportan 571 casos confirmados de COVID, hoy reportan 607, 36 casos nuevos confirmados de COVID. Esto quiere decir que las estadísticas se van a ir todavía mucho más alto de lo que ya están. Está Taxco en un problema y no nada más Taxco, Iguala, Chitancingo, Acapulco, todo México está en riesgo, en riesgo. Decirte también que la letalidad ha aumentado en fallecimientos. El día de ayer se reportan 113 fallecimientos, el día de hoy 118 fallecimientos, porque quiero decirte que también la gente, la gente está acudiendo ya al último, al hospital, cuando ya tiene problemas severos de neumonía en pulmón. Sabemos que hay tres tipos de enfermedades de COVID, por ejemplo, en la leve, la moderada y la severa. Ya la gente está acudiendo a los hospitales cuando ya está en severa. Desafortunadamente también hemos visto que las casas se están convirtiendo en clínicas, en donde la gente está desesperada por conseguir un tanque de oxígeno que también ya está en desabasto. Se me hace muy peligroso. Y esto es debido a qué? A la irresponsabilidad de la sociedad, de tomar las medidas tan fáciles, tan fáciles y tan difíciles, que es el uso correcto. No nada más es el uso de cubrebocas, no. Es el uso correcto de cubrebocas, el uso correcto de gogles, el correcto lavado de manos, la correcta sana distancia. Y bueno, la gente no la respeta y está en máximo riesgo de ser contagiado. Y déjame decirte que por evidencias de algunos compañeros nos dicen que la pasan muy mal. Es una enfermedad desesperante. Es una enfermedad donde la economía se va hacia abajo, porque es muy cara, muy caro los medicamentos, muy caro el oxígeno, porque tiene que estar rellenando los tanques seguido. Y bueno, todo esto termina en muchos casos en el fallecimiento de la persona. Por eso recomiendo, como siempre, ahorita no nada más es el cubrebocas, son los gogles también o la careta en cualquier momento en donde estés. Si puedes usarlos en tu casa, igual se usa, porque tú no sabes quién va a llegar a tu casa si está contagiado y llega en un momento dado y te contagia. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita ya está llegando la vacuna. Quiero decirte que por lo que yo sé, se vacunarán los hospitales primero, que es la primera línea, los que están en la sala COVID, los que están atendiendo el COVID en su forma grave. Después la segunda línea, que son los compañeros que están afuera de la sala de COVID, en los hospitales, y la tercera línea, que somos nosotros, los centros de salud, es la información que tengo ahorita en cuanto a vacunas. Se están saturando, se están saturando. Es cierto, las camas ya están ocupadas, pero afortunadamente tenemos en Iguala otros hospitales que abrieron y se están refiriendo para la ciudad de Iguala en caso necesario. Pero lo triste no es eso, ni lo difícil, ni lo preocupante. La gente se preocupa porque no hay cama. La gente debe de preocuparse por usar bien, de llevar a cabo todas las medidas sanitarias. Esa es la mayor preocupación que tiene que tener la gente y es la que no quiere entender. Casi el 50% de nuestro pueblo o de nuestro México está incontagiado, en sus tres formas, leve, moderada o severa. Pero es por la falta de responsabilidad. Desafortunadamente no hemos hecho eco, o la gente no nos entiende, o la gente no se quiere, no ama a sus familiares, y la gente anda como si nada en la calle. Eso es lo que está pasando, por eso no se ha controlado la pandemia y se está saliendo del cauce de lo que se tenía previsto. Está grave el caso en todo México. Ahorita la ciudadanía tasqueña tiene que entender que se tiene que proteger al máximo mientras llega la vacuna. Llegar la vacuna no significa que se va a quitar, van a disminuir los casos. Sin embargo, tenemos que seguir con las medidas sanitarias que marcan. Hay mucha gente, por ejemplo, quiero decirte que se lava las manos en dos segundos. No, son 20 segundos de estar eliminando al virus. Y tienen que saber llevar a cabo las medidas sanitarias, si no, están en gran riesgo de tener esta enfermedad angustiante para ellos porque les va a faltar el oxígeno. Y después sus familiares van a andar navegando en conseguir tanques que yo creo que ya hay un desabasto tremendo de tanques de oxígeno. Con dificultad lo van a conseguir. Y eso, y eso sí es preocupante. La gente no debe de preocuparse si hay o no camas. La gente debe de preocuparse por llevar las medidas sanitarias a cabo al 100%. Si no, será candidato a contagiarse de esta terrible pandemia. En el Seguro Social y Hospital Adolfo Prieto, las camas COVID están al 100%, por lo que los casos nuevos están siendo trasladados al municipio de Iguala. Se hace un llamado a la población en general a no tomar a la ligera este tema, acatar las medidas de prevención, evitar reuniones de más de 10 personas y no salir de casa si no es sumamente necesario.